¿Qué tal? Yo soy Van H. Bienvenidos a las buenas noticias de la semana. Hoy, finalmente, es viernes 11 de noviembre de 2017. Genial, hay que pasar un buen viernes. Y ya se acerca Justice League. Y como ya se acerca Justice League, pues vamos a ver estas fotografías de Justice League. Estas son las nuevas fotografías de la Justice League. No como estamos acostumbrados a verlas con sus uniformes de superhéroes, sino que más bien como los actores, cada uno en sus entornos de Justice League. Están bien chileados esas fotos de Justice League. Allí ellos con sus... Bueno, no son personajes, pero con ellos mismos, siendo ellos mismos. Y ahora vamos a noticias de Marvel. Bueno, y ahora vamos a ver y estamos viendo los 11 posters que liberó esta semana Marvel para Black Panther. Deadpool aparece en la portada de la revista Housekeeping. Pues bueno, aquí la vemos. Ya sabemos cómo es Deadpool y sus chistes locos. Aquí están los supuestos scans de esta revista. Recuerden que estos scans los pueden encontrar en mis redes sociales de Facebook, Twitter y Tumblr. Esos fueron 11 posters de Black Panther, qué exageración, siento que es muy exagerado. Ustedes pongan en los comentarios qué opinan de esos 11 posters. Y además, lo de Deadpool. Es de Marvel, pero es de Fox, pero es de Marvel, pero es de Fox. Deadpool siempre nos anda trolleando. ¿Y qué les pareció esta trolleada de Deadpool? A mí la verdad me gustó. Vamos con un Noticias Gamer ahora. Finalmente tenemos fecha para The Game Awards y serán el 7 de Diciembre de 2017. ¿A qué horas? Pues por la noche y será transmitido gratuitamente en YouTube. Les dejo el link del canal en la descripción de este video. Pues sí, como siempre los Game Awards de este año voy a hacer un vlog con los ganadores de este año. Así que espérenlo por ahí esa semana del 7 de Diciembre. Y ahora vamos con Transformers. Este es el primer tráiler para Transformers Titan Return. Está genial el tráiler, lo dejaré en la descripción de este video. Recuerden que esta serie se estrena el 14 de Noviembre a través de la App Go 9. Transformers Titan Return, qué cool, qué cool. Recuerden que pueden ver este video en todas mis redes sociales, en mi Facebook, en mi Twitter y en Tumblr. Y vamos ahora con monedas Geek Gamers. ¿Para qué tanto Bitcoin si podés comprar monedas reales de edición limitadas de Jurassic Park, Sonic, Back to the Future y Street Fighter? Estas monedas son limitadas a 5.000 de cada diseño en todo el mundo. Están numeradas individualmente. Están numeradas individualmente. Estas tienen un valor de 18 dólares más o menos. En la descripción de este video dejaré el link donde podés comprar estas monedas. Bueno, ahí están las monedas Geek Gamers. La verdad es que se ven cool, se ven chileras. 18 dólares por cada moneda incluye esto. El shipping está genial. Muy buen precio. Digamos que gastarías 20 dólares por moneda. Y solo hay 5.000 de cada moneda en el mundo. Entonces esto está genial. Y bueno, gracias a todos los suscriptores de Mundo de Iván. Y gracias a los nuevos suscriptores de Mundo de Iván. Yo los veo la próxima semana si es que hay buenas noticias. En la semana. Larga vida. Prosperidad y gran fuerza. Los acompañen. ¡Oh, sí!